¡Hola chicas! Una vez más aquí salvándolas y esperando que todas ustedes estén muy bien. Vamos a hacer un diseñito utilizando lo que es la purpurina de vidrio. Esta decoración son como pedacitos de metal, muy chiquititos y así se llaman purpurina de vidrio. Aquí ya adelanté un poquito, ya hice lo que es nuestra uñita de acrílico y vamos a poner nuestro acrílico color negro ya que queremos que se note la decoración. Voy a ocupar la purpurina color plata y quiero que se note la decoración. Entonces vi este diseñito en internet y quise recrearlo porque me pareció que se nota muy bien lo que es la purpurina. Vamos a utilizar lo que son todas nuestras uñitas de color negro. Estamos poniendo lo que es nuestro acrílico para posteriormente pasar a poner lo que es la decoración. Aquí ya están terminadas lo que son nuestras uñitas. Y vamos a colocar la decoración utilizando acrílico color cristal, más bien acrílico cristal, perdón. Y ya saben lo humedecemos bien y comenzamos a poner lo que es la decoración. Y ya saben lo humedecemos bien y comenzamos a poner lo que es la decoración. Y terminamos esta uñita y pasamos con la siguiente uñita. En esta va a ser la decoración nada más de un solo costado. No vamos a llenar todo lo que es la uñita, nada más sería de un solo ladito. No vamos a llenar todo lo que es la decoración. Y bueno ya terminada, terminada de poner lo que es la decoración, vamos a encapsular para proteger lo que es nuestra purpurina. Ya había encapsulado las demás uñitas y estamos encapsulando las uñitas ahora que tienen la decoración. ¡Gracias! aquí ya limamos y pulimos para posteriormente poner lo que es nuestro finish gel y meterlo a la lamparita recuerden después de su finish gel y de meterlo a la lámpara poner su aceite de cutícula del olor que más les guste y bueno chicas pues así es como quedó la verdad me encantó el resultado la decoración se ve muy muy bien se nota muy bien y pues bueno espero les haya gustado el video regálenme un dedito arriba compartan mis videos y pues bueno chicas muchas gracias por ver mis videos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video bye